Hola amigos, bienvenidos a este vídeo en el que os vamos a mostrar el kit RoboCAD270 Pues nada, nos ha venido esta cajita que nos trae cosillas Pues vale, estos son los variadores Son variadores de 12 amperios que nos van a aguantar hasta una batería 3S 2S, 3S Vale, de estos nos vienen 4 Por otro lado vemos los LEDs LED de señalización que nos van a marcar la parte delantera o nariz y la parte trasera del drone Tendremos 4 Vale, por otro lado vemos esta PVD Una PVD sencillita pero que nos va a permitir que soldar aquí nuestros LEDs y tenerlo todo juntito en una misma conexión Por otro lado vemos la controladora Una controladora 3CCD con cajita la cual vamos a tener que fijar al chasis con un poco de cinta de doble cara Soportes Soportes tornillos de soporte por si queremos sacar la controladora de la cajita y fijarla directamente al chasis Vale, juego de bridas siempre nos van a ser útiles Vale, aquí vienen los motores Trae dos motores a derechas y dos motores a izquierdas vemos que son unos motores en más MT2204 que giran a 2300K por voltio Vienen los motores con sus tornillos para fijar al chasis Como hemos dicho vienen dos motores de derechas y dos motores de izquierdas Aquí estarán los de sentido contrario Tuerca plata Tuerca reaca como hemos dicho son unos EMAS MT2204 unos motores que nos aportan calidad Nos traen también una llave Allen Estas serán las hélices que van a montar nuestro quad que son unas 50-40 Nosotros las vamos a sustituir por unas 60-40 Vale, ahora aquí ya viene lo más interesante que es el chasis Por un lado tenemos toda la tornillería para ir fijando las piezas Nos trae un conector XT60 para soldarlo a la PBD pero nosotros vamos a utilizar una PBD especial por lo que esto en principio no lo vamos a necesitar Baja no lo más interesante El canopy Hemos de decir que no se parece mucho el color al que muestra en la web Y ahora aquí está lo interesante que es el freno y otra cosa muy importante son las instrucciones de montaje como vemos tienen múltiples tornillos vamos a proceder a ver vamos a proceder a ver aquí vemos las diferentes piezas que forman el frame brazos tres milímetros de grosor uno dos y los otros dos cuatro y luego ya las diferentes piezas que forman el frame esas ya son más delgaditas son de dos milímetros aquí es donde vamos a sujetar la cámara ya veremos otro vídeo cómo montar el drone si me parece que el grosor es un poco delgadillo será la estructura sobre esta parte más o menos y la pesta pues nada ya me hacía mucha ilusión que me llegase este paquetito este va a ser mi primer proyecto y aquí vemos las diferentes piezas que conforman el sándwich vale como os he dicho esta es la PBD pero nosotros vamos a utilizar una específica para este proyecto que es una PBD de 260 milímetros específica como he dicho para el Robocot esta amigos va a ser la PBD que utilizaremos para este proyecto ya nos viene aquí con salidas de 5 voltios y aquí con salida de 12 voltios conector XT60 integrado en la placa y aquí es donde iremos uniendo los diferentes partes por ejemplo aquí van los cables de los ESC y vemos que traen integrados LED y nada amigos todo es esto con salida con salida con salida y con salida de 12 voltios Gracias por ver el video.